Llegó como un rayo de sol Bajo el cielo sutil de amanecer en primavera La amé, le entregué mi querer Con la plena ilusión la que se da por vestimera Se fue, me rompió el corazón Se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor Al saber que se fue y que otro amor oye su dueño Todo por mi tirar esta pena Pena que se ha anidado a que mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera Mi alma llora triste y no dejes que se muera Todo por mi tirar esta pena Pena que se ha anidado a que mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera Mi alma llora triste y lastimera Mi alma llora triste y no dejes que se muera Amor, amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera Muerte amor, muerte amor, mi corazón te espera Amor de primavera Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo, yo cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas, papas Como dice el tío, para allá, para acá, para acá, para allá ¡Saborcito, herrera! Pollito con papas, pollito con papas, papas Pollito con papas, papas Pollito con papas Mi novia sabe que a mí, a mí me encanta el pollito Ella prepara la cena Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas, papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Pogito con papas Pogito con papas Pogito con papas Y otra vez Pogito con papas Pogito con papas Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizá Por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Que un día volverá Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo verde, trigo verde Trigo verde, trigo verde Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar La primavera se adelantaba Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría No sabía arde que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se despertaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste Tú consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Tú no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Te besé Tu impasión Pero no Y no fue calor De un encuentro feliz Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego Que me gustas Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero No te quiero No te quiero Que me gustas pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo no te hago falta yo te soy indiferente Y de tu vida si me marcho siga igual Ya no quiero verte porque nunca me has amado Ahora si ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no quiero seguir Todo ha terminado no quiero estar a tu lado Y aunque siga enamorado he de aguantar No voy a llorarte reiré cuando me faltes Porque ya me acostumbré a mi soledad No quiero nada de ti Así no quiero seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor Me voy a marchar lejos No quiero vivir preso Y en mi fantasía Creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti No necesito tu amor Para nada No quiero nada de ti Así no quiero seguir Así no quiero seguir Así no quiero seguir Para nada Para nada No necesito tu amor No necesito tu amor Para nada Para nada ¡Para nada! ¡Para nada! Voy a venir a la moda y con otra roja me doy un taco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo, panzón y tosco Y hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser dichosa viviendo al lado de la riqueza Por coqueta y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando, que todavía por ella muero Mi buen chasco se ha llevado, se ha equivocado Ya no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Mamá Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Oye, negra Aquí me está matando esta risa ¡Gracias! Agüita, agüita, de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Mamá imagínese, este coco era especialmente para mí Para mi cerebro, mi coco Te muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa, y ahora nadie me hace caso Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Arriba, arriba Oye, quiero que me prepares un coco Agüita, agüita, de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando, y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás Y me estoy deshidratando, y ahora ya no aguanto más Agüita, 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 de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Agüita, agüita, de coco, de coco Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Tuvo en el cielo su techo estrella Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Toda mentira, qué linda mentira Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Toda mentira, qué linda mentira Todo su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia El amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender Sabes bien que la esperaba Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, trigo verde Trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Y la tarde que veía Y la tarde que veía Y la tarde que veía Nuestro trigo madurar Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría 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 Mas odiar de que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba